Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, me da mucho gusto saludarles. Quiero agradecer en primer lugar el acompañamiento, la presencia aquí de nuestro amigo el senador Mañuel Lañorbe, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, de los senadores que lo acompañan también del PRI y desde luego de las y los senadores del PAN que nos acompañan esta mañana, en donde queremos dar a conocer un par de temas. Uno, desde luego, obligados por la circunstancia, por la desgracia que en este momento pues estamos todos de alguna forma consternados por lo que pasó, que tristemente hay que decirlo, no es la única, pero sí esperemos que sea la última, la circunstancia de Celaya, Guanajuato. En donde queremos mandar nuestras más sinceras condolencias, de verdad, que así son, a Gisela Gaitán Gutiérrez, a la familia de Gisela, a los deudos, por la desgracia ocurrida, por el asesinato, el cobarde asesinato del día de ayer. En donde, por supuesto, condenamos enérgicamente estos hechos, hechos violentos que no pueden explicarse, que no tienen o no deberían de tener cabida en nuestro país. Francamente, es una situación insostenible que no debe de presentarse. Y que, aunque era candidata de un partido distinto, de verdad, que lo lamentamos muchísimo, simplemente porque era un ciudadano de este país, en este caso una ciudadana de este país, y que merece por ello, por ese simple hecho, todo nuestro respeto y todo nuestro acompañamiento ante tan lamentables hechos. Exigimos a las autoridades, a todas, que hagan lo necesario. Y así, con esa palabra, exigimos a las autoridades que den con los responsables para que sean llevados ante la justicia. Y no debe quedarse esto como un asunto más para la estadística, en donde van cuantos y sigue aumentando el número. La verdad es que decíamos al principio que ha sido una más y esperemos que sea la última, que no haya ni en Guanajuato, ni en ninguna otra parte del país, otro hecho que lamentar en esta elección que estamos viviendo, en este periodo de campaña que estamos viviendo. En donde se habla de que ha cobrado la violencia a 20 personas, candidatos y candidatas en todo el país, de distintos partidos, y que, por supuesto, por el simple hecho de ser personas, ciudadanos de este país, no puede quedar impune. Hacemos, por eso, este enérgico llamado a las autoridades del país, de los tres órdenes de gobierno, a que pongan atención en esto. Ya en una ocasión, no hace mucho, aquí veníamos mencionando y diciendo, en este mismo podio, en este mismo patio, en el Senado, veníamos diciendo de la necesidad urgente de que se les brindara la seguridad necesaria a los candidatos, todos, del país. Y dijeron que era un exceso, que no era necesario, que como para qué, pues ahí están. No debemos de permitir que esto suceda, que se repita. El fenómeno de la violencia en nuestro país, porque algunos malamente lo han querido encuadrar en ello, no respeta ni género, ni edad, ni por supuesto partido, ni tampoco gobiernos. Lo que es, simplemente es actos que hay que lamentar, actos que hay que señalar y que hay que condenar absolutamente todos. Y por supuesto, la tarea para resolver esto y para atenderlo, nos convoca también a cada uno y cada uno de nosotros en todo el país, más allá de los partidos, más allá de las ideologías, más allá de cualquier creencia. En Acción Nacional, estamos determinados a recuperar la paz. Y lo sé también del PRI, que así es la forma en que se han expresado. Porque la paz y la tranquilidad de la gente y recuperar el espacio público debe ser una de nuestras principales prioridades, si no la principal. Y por supuesto, con ello, recuperar la paz, el orden y la legalidad. Ya basta de que en este país las cosas sigan sucediendo sin que los responsables paguen por lo que están haciendo. Francamente, es algo ya verdaderamente insostenible y no debemos de permitirlos. Por eso, insisto, lamentamos los legisladores y todos los panistas, igual que los legisladores del PRI y todos los priistas de este país, los hechos tan lamentables ocurridos en Zelaya y que no deben de quedar impunes, bajo ninguna circunstancia. Y exigimos a todas las autoridades de este país, de los tres niveles de gobierno, que se pongan manos a la obra y empiecen a ver cómo resolver este asunto. Dicho esto, quiero pasar a otro tema que también hemos platicado con nuestros compañeros y en este momento socios de elección para este 2 de junio. Y lo que tiene que ver con el financiamiento absolutamente ilegal que está recibiendo Morena y sus partidos aliados. No puede seguir dándose esta condición y normalizándose. En donde el gobierno y los funcionarios de ese gobierno, desde el mismo presidente de la República, sus dirigentes en el partido Morena y desde luego los candidatos, están como que no pasa nada y cada vez son más los datos que vemos y que se aportan. Hay una exigencia de los legisladores del PRI y del PAN para que se lleve a cabo una investigación a fondo, realmente en lo ilícito de los financiamientos de las campañas de Morena. Y me explico, recientemente dos líderes y además operadores de Morena denunciaron dinero del huachicol, del crimen organizado y dinero público sustraído ilegalmente en las campañas de Morena. Estoy hablando específicamente de Horacio García Rojas y Jocelyn Hernández Jiménez, que se dieron a conocer en sendos videos, varios, que ha dado un medio de comunicación a nivel nacional, que los ha difundido de manera profusa y que no puede quedar simplemente así en una denuncia en medios. Las autoridades, por simplemente ser un hecho noticioso relevante, tienen la obligación de investigar. Y aquí no está sucediendo esto. Los autoridades en este país no pueden simplemente dejarlo como algo referido en una noticia que pudiera ser o no importante para ellos. Es una noticia que puede ser considerada como un hecho noticioso delictivo y que por ese solo hecho tienen la obligación de investigarlo. Tanto Horacio García Rojas como Jocelyn Hernández señalaron ambos que AMLO, que así lo menciona, que Andrés Manuel López Obrador, para que nadie se confunda, está a favor de este tipo de operación con el propósito de mantener a su partido en el poder. Es algo verdaderamente inaudito que se diga por operadores del partido en el poder respecto al presidente y que simplemente se ignore por las instancias de investigación que supuestamente son autónomas. Lo entiendo, a lo mejor que se hagan de la vista gorda las autoridades, no debiera de ser las del gobierno, porque su jefe es él, el mismísimo presidente, pero las autoridades de investigación les exigimos que vayan a fondo en este asunto. Por cierto, el Horacio García Rojas dice que es gran amigo de Sergio Camorra, el rey del huachicol, y afirma haber entregado más de 500 millones de pesos en campañas de Morena en el 2021, de los cuales, de esos 500, 120 fueron a parar las campañas de Tamaulipas para el actual gobernador, por cierto, senador con licencia, compañero, que fue compañero nuestro, Américo Villarreal. Horacio García también habla que estos 120 millones les da derecho a quien los aportó a los contratos de asignación directa en el Estado, con lo que nos podemos imaginar la forma pues tan sucia, tan opaca, llena de corrupción de la entrega de los contratos para obras y servicios en el Estado de Tamaulipas. En el modo superandi es muy sencillo, lo dicen los audios, cualquiera los puede ver, seguro muchos de los que estamos aquí, si no es que la totalidad ya lo han visto. Pasan por aduanas, pipas que se declaran vacías, pero que vienen llenas de gasolina y que no se declaran para que no paguen impuestos. La diferencia, lo que se estima en este movimiento entre 2019 y 2023, dicho por la NAM de México, es que llega a 400 mil millones de pesos omitidos, 400 mil millones de ganancias por este método. Entonces, se pueden imaginar el tamaño del fraude a la nación, la desviación de recursos y el tamaño del ilícito ante el que nos enfrentamos. Esto es lo que se estima que cuesta el negocio del dinero del huachicol. No podemos simplemente seguir con los oídos sordos y permitir que personas señaladas en los videos, que se tiene que investigar. Yo no tengo esas pruebas, pero tiene la obligación el gobierno, y eso es lo importante, no se puede sustraer a un hecho noticioso de carácter delictivo para investigar. A personas como Mario Delgado, al propio gobernador de Tamaulipas, al mismo gobernador de Sinaloa actualmente, los dos, por cierto, senadores, compañeros de nosotros en algún momento, y que tienen que responder por estos hechos. Hoy ellos están siendo señalados públicamente por medio de comunicación con evidencias de personas que también se dicen ahí que son testigos protegidos, que al final de cuentas las hicieron en otro país porque aquí en este país no tendrían vida para poderlo contar, pero que afortunadamente hoy se conoce y la obligación es investigarlo. Esperamos pues que así se haga. Por supuesto que los partidos aquí representados, el PRI y el PAN, estaremos dando puntual seguimiento a esa investigación y en su caso presentando las denuncias correspondientes. No puede quedar simplemente estos hechos en el olvido, en una anécdota de una campaña. Estamos ante seguramente el fraude más importante que tiene que ver con ilegalidades, pero además en materia electoral, que haya podido tener este país en su historia moderna. Y no se puede simplemente omitir el actuar conforme lo instruyen las leyes, a las autoridades que tienen la obligación de investigar estos asuntos. Está con nosotros también, perdón, la senadora Nancy de la Sierra, que también está con el PIB, que acaba de llegar. Coordinadores, senadoras, senadores, si ustedes nos los permiten, tenemos preguntas de parte de los compañeros de la fuente. En primera instancia les pregunta Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal, senadores? Muy buenas tardes. Preguntarles entonces con este panorama que nos dan Taxco, Celaya y todos los asesinatos que han habido, ya esta elección se puede considerar la más sangrienta que va a tener los mexicanos. ¿La más qué? La más sangrienta que vamos a tener los mexicanos. La otra sería, si se habla que hay un huachicol incluso oficial, y de esto de hecho lo tienen los datos de los propios Estados Unidos, de ustedes creen que de Estados Unidos venga una investigación y en su caso como senadores, a lo mejor la fiscalía y ellos no pueden actuar porque obviamente están bajo el mando de su partido, pero ustedes no podrían mandar llamar al director de Pemex para que lo citen y les diga a ustedes si se está dando ese huachicol oficial o por lo menos que diga algo. Y ya finalmente preguntarles ¿qué leyes podrán salir ahora? Ya faltan tres sesiones que creo que les queda. No sé si del INAH ya se movió algo y pudiera ser. Serían mis preguntas, gracias. ¿Cuál fue el primer tema, Félix? Que si ya es la elección más sangrienta que vamos a tener los mexicanos por todas las muertes. Yo considero que hasta este momento es una elección sangrienta. Yo esperaría, deseo realmente, creo que a todos los que estamos aquí, ustedes mismos creo que así lo desearían, en que no se convierta en la elección más sangrienta. Hay que recordar que tuvimos un antecedente importantísimo en la elección intermedia, en la del 2021. Y yo esperaría que no alcancemos esos niveles que se dieron, sobre todo en la parte de la costa del Pacífico. Y esos hechos incluso que se denunciaron y se llevaron incluso a instancias internacionales. Yo esperaría que esto no pudiera llegar a eso, que se atiendan desde ya antes de que se convierta en un problema. Por eso dijimos, estamos hoy ante el lamentable hecho del asesinato cobarde de una persona candidata en Celaya, Guanajuato. No queremos que esto se repita, esperemos que sea la última, ni una más. Y para ello que se pongan a trabajar las autoridades en la investigación y en la prevención para que esto no vuelva a ocurrir, con lo que se tenga que hacer, absolutamente con lo que se tenga que hacer. Respecto al huachicol, pues sí. Sabemos que las instancias de investigación han sido omisas en muchos casos, esperemos que no lo sean ahora otra vez en este caso. Y estaremos denunciando ante donde se tenga que denunciar estos hechos. Esperando que esto, por lo menos, el darlo a conocer obligue a las instancias de investigación a abrir las carpetas que ellos tienen por obligación a abrir sin que haya denuncia por medio. Pero si es necesario eso, también la vamos a presentar. Claro que sí. Y respecto a lo último, era... Lo de las leyes pendientes, si va a salir lo del INAI o qué es lo que va a salir, ya nada. Bueno, la verdad es que parece que no tienen ganas la gente aquí en Morena, porque miren, llevamos 368 días y contando. El que el INAI, pues está sin los nombramientos. Y lo mismo los tribunales en los estados, las salas regionales en todo el país y desde luego la sala superior y un sinnúmero de puestos en distintos, pues, organismos que tienen que ya darse cuenta de los nombramientos aquí en el Senado. Pero ellos mismos no se ponen de acuerdo. Nosotros estamos, y hubo una discusión hace apenas unas semanas, en donde dijimos pongan los nombres y en este momento los votamos. Lo dijimos todos en la oposición, el PRI, el PAN, el PRD, el Grupo Plural, todos dijimos eso. Y al final del día, pues, resulta que no pasa. ¿Qué es lo único que ellos desean? Es que los asuntos importantes a los que debería de estar abocados este Senado y no a denunciar estos hechos, es a que pudiéramos empezar a pasar a la parte productiva del Senado. Lamentablemente son ellos, por la mayoría que hoy tienen, que no lograrán el 2 de junio nuevamente, pues, son los que han estado deteniendo las cosas que debieran de suceder aquí, justo en el Senado de la República, para bien de los mexicanos, de todos, de cada uno de los partidos que existen en este país. Y ya nada más la precisión sobre el huachicol, porque se habla que es desde Pemex donde ese petróleo se pierde o se vende más barato, no sé, todo eso. Hay una omisión, desde luego, de Pemex y de Hacienda. Y hemos convocado, a propósito de lo que decías, que se me olvidó decir en un momento antes, es, hemos convocado a las instancias de seguridad, a que se pueda llamar a cuentas también a Pemex, que se pueda llamar a cuentas a Hacienda, a cada uno de los funcionarios involucrados. Y no pasa, porque no lo autorizan, porque para que puedan ser convocados por el Senado y obligados a venir, tiene que haber una mayoría que lo apruebe. Y claro que los senadores de Morena no quieren que vengan a esos funcionarios, porque primero los protegen y luego seguramente algunos de ellos pueden ser hasta cómplices. Francisco Rubio, del Financiero Bloomberg. Gracias, damas, caballeros, senadoras, senadores. Buenos días. Gracias, damas, regresando, si me permiten, al tema del asesinato de Gisela Gaitán. Ella ya había pedido seguridad. Y aquí el INE se está viendo lento al respecto y no estamos entrando a un trámite burocrático de que si es un candidato a puesto federal o es un candidato a puesto local. ¿Cuál es la responsabilidad aquí de las autoridades electorales? Y se hablaba de ese mecanismo de donde iban a blindar a todos los candidatos. ¿Qué es lo que está pasando? Gracias. A ver, aquí no venimos a disculpar a nadie ni tampoco a señalar de manera directa a nadie. Lo que venimos a decir es que las autoridades de este país son las que tienen que responder. Primero, para dar con los responsables. Y segundo, para evitar que esto vuelva a ocurrir. De la manera que sea necesaria, poniendo la seguridad que sea necesaria. Aquí lo dijimos ya hace algunas semanas y eso es lo que estamos exigiendo de todas las autoridades de los tres niveles de gobierno. Porque no se trata de culpar a unos y librar a otros, sino de simplemente que se den los resultados que la gente espera. Eso es lo que estamos pidiendo. Y había un protocolo, entiendo, para nombrar federales unos y estatales otros, pero al final eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que a partir de este momento se tomen las, pues, digamos que las providencias necesarias para que no vuelva a ocurrir. Y segundo, y más importante, que se dé con los responsables, o igual de importante. Jaime Valderas, de Parlamento y de Barça. Senador, yo quiero preguntarle, ayer se dio a conocer una encuesta en el financiero en donde nuevamente Xochitl, que tal vez sale muy abajo. Una encuesta en el financiero sobre las elecciones presidenciales, en donde nuevamente Xochitl Galvez sale 17 puntos abajo de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo le van a hacer en el PAN para apoyar a Xochitl Galvez, ya que ella se queja de que el PAN no le ayuda, ni el PRI, y nada más le quedan menos de 60 días de campaña? A ver, yo creo que en el tema de las encuestas sería todo un capítulo aparte, la hablaré. Me parece que las encuestas hay que leerlas muy bien, con mucho cuidado, y hay que empezarlas a interpretar todas. Porque hay porcentajes altísimos de personas que no contestan. Un voto oculto, que por supuesto no se manifiestan en las encuestas por miedo, tal vez por indefinición, puede ser en otro caso, pero principalmente porque a este gobierno muchos no le quieren realmente dar la cara respecto a lo que están pensando de él. Y eso, en la elección, por eso estamos convocando de manera constante y siempre insistente para que la gente vaya y vote, que salga y vote. La encuesta que vale es la del 2 de junio, y sé que eso se ha dicho muchas veces, pero hoy más que nunca está probado que si los porcentajes de participación superan 60%, que pueden llegar al 65% o más, no hay duda que nadie lo dude, en este país no gobernará más Morena. Y por cierto, se seguirán quedando los programas sociales, que tanto quieren difundir en donde dicen que si Xochitl gana no habrá programas sociales. ¡Mentira! Aquí ella votó igual que todos nosotros porque los programas sociales se mantuvieron en este país. Y es importante decirlo y sostenerlo. Y sobre ello, mañana daremos una amplia explicación. Sobre la falta de apoyo que se queja Xochitl Gálvez del frío del pan en los anuncios. La ventaja de hacer campañas austeras y que al final de cuentas puedan ser respaldadas con una gran participación de la sociedad es el que se pueden lograr las cosas con grandes ideas, con pequeñas inversiones y que permiten superar pues las inconveniencias que se tiene no tener el dinero suficiente. La verdad es que yo creo que se está haciendo una campaña extraordinaria a un costo realmente bajo y que permite dos cosas. Hacer una campaña en donde la congruencia va por delante. Porque se dice que no estaré recibiendo dinero de compromisos de ningún tipo y por otro lado que estaremos con el apoyo que tiene la gente. Y aquí es lo que lo está demostrando con hechos reales así es como lo está manifestando Xochitl. Para ventaja de todos los que estamos con ella y desde luego de todos, incluyendo los ciudadanos todos de este país. Pues no tendríamos más preguntas registradas, coordinador, senadora, senadores. Pues muchas gracias a ustedes y muchas gracias a los senadores, senadores del PRI, del PAN, a todos. Muchísimas gracias. Gracias.